El punto de esta carrera es que es una carrera familiar, en esta carrera no importa si caminas o cobras, el punto es participar, entonces es una manera muy interesante, la carrera de la tarde, y el lugar de salida y llegada será el propio palacio municipal, es el sábado 17 de mayo, repito, y retorno, estamos buscando que sea una carrera de convivencia familiar. Gracias por ver el video.